hola a todos el día de hoy les toca el número 189 de historia de la tortura princesa en el cual vamos a tener algo muy muy increíble yo creí que era imposible que tortura se diera mejor pero este capítulo llega y nos dice después de un experimento mágico como obviamente siempre sucede tortura quedó separada en tortura luminosa y tortura de la oscuridad y quiero decirles que me volví a enamorar de tortura solamente voltea a verla es la versión malvada en la cual ni siquiera preparó la tortura no fue la compró a un combini y cuando saca de la bolsa del supermercado literalmente enfrente de la princesa saca un ycler y el detalle aquí no es el ycler porque bien se menciona a ella no le interesaba que le dijera un secreto o no a ella le interesaba el poder comer con la princesa dice algo delicioso se disfruta aún más con otra persona y la princesa estaba encantada literalmente dice wow tortura oscura eres increíble e incluso podemos ver una escena donde estaban comiendo el ycler las dos juntas y todo la tortura de la oscuridad incluso traía un poco de chocolate en la mejilla se ve increíble se ve increíble ahora qué está pasando porque no vimos la tortura luminosa me hubiera encantado verla lo único que nos mencionan es de que tortura luminosa estaba buscando la forma de volver a juntarse las dos en un solo individuo así que mientras ella hacía eso mandaron a tortura de la oscuridad a hacer la tortura digo tiene sentido en teoría tiene sentido al día siguiente tortura logró estar al 100% ya es ya es un solo ser completo de jing y yang y en este caso se despierta sabe que está súper cansada sabe que le duele la cabeza pero hay una nota que le dejó tortura de la oscuridad que fue el mejor día de su vida y dices wow wow o sea si esa es tortura imagínense qué clase de algodón de azúcar total hubiera sido ver a tortura luminosa ojalá tengamos la oportunidad de verla pero les aseguro de que los niveles de diabetes se van a disparar hasta niveles nunca antes concebidos si con tortura de la oscuridad ya estábamos literalmente babeando hay que esperar cuál va a ser el resultado de tortura luminosa solamente hay que esperar hay que tener en cuenta que es una posibilidad de que en algún momento la veamos y eso sí si hubo un secreto si hubo secreto pero al final de cuentas no era algo importante lo importante fue la nota que dejó tortura de la oscuridad y eso es todo recuerda que si te gustó el viernes me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego